Pa' Arriba, pa' Bajo, Lento, Lento, Pa' Arriba, Pa' Bajo, Lento, Lento, Rigo, Lento, Hacho, mami, esos movimiento. Pa' Arriba, pa' Bajo, Lento, Lento, Arriba, Pa' Bajo, Lento, Lento, Pa' Arriba, Pa' Bajo, Lento, Lento, Y si se pone de espaldas, ¿por qué quiere pos? Toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, Y que John en la casa, ok Dale, te gusta esto Pues entonces dale, padre